El Ministerio de Salud anunció que se venderá en Uruguay el dispositivo Freestyle, que controla la glucosa de los diabéticos insulinos dependientes. Esto sucede luego que padres y pacientes organizaron y llevaron adelante varias acciones para lograr que el producto llegara a nuestro país. Personas con diabetes tipo 1, junto a madres de niños y adolescentes insulinos dependientes, presentaron en diciembre una petición formal solicitando el acceso al dispositivo, que permite medir la glucosa en sangre y evita que los pacientes deban pincharse los dedos varias veces al día para controlar los niveles de azúcar en sangre, ya que basta con la colocación de un sensor en el brazo, en el cual el escáner realiza la lectura y además el sensor monitorea durante 8 horas. El adecuado control de los niveles de azúcar en sangre también ayuda a evitar el deterioro de órganos vitales. Hasta el momento el acceso al dispositivo era a través de compras en el extranjero y aun cuando lograban traer el aparato al país, muchas veces quedaba trancado en aduanas. Además, esto estaba sujeto al poder adquisitivo de los pacientes. En tanto, el Ministerio de Salud informó a ese grupo de personas que podrán acceder libremente al insumo y que el costo será de 66 dólares, el mismo precio al que se venden en el resto de los países. También buscarán alternativas de acceso al producto en el exterior hasta que se concrete la venta en Uruguay, prevista para el segundo trimestre del año.